Pues esto empezó en el año 69, nosotros procedíamos de una fábrica de billetas que habíamos montado antes aquí en Cáceres, que por circunstancias tuvimos que cedérsela al socio que teníamos, porque no éramos capaces de comprarle ni venderle, entonces decidimos venderle a él y ya está. Y empezamos, ya te digo, de la nada, con 150.000 pesetas de aquella época, pasando muchas dificultades, claro, y empezamos en las minas. Empezamos, bueno, vino aquí un hermano mío, que era el que entendía un poco el tema del hoyero, de la ferralla y de esta cosa, y entonces pues estuvo aquí un año conmigo y empezamos pues con cuatro o cinco perarios y a medida que íbamos avanzando fuimos cogiendo alguno más. Y allí estuvo 23 años en una situación muy precaria, claro, porque era un corralón con unos cobertizos y toda la intemperie, o sea, de mala manera, claro. Tuvimos cuatro años sin material de elevación, sin grúa ni nada, hasta que logramos montar ahí una pluma, esta es una de obra, que, vamos, que tenía bastante capacidad para... Y así estuvimos hasta el año 90, que compramos aquí el terreno este, vamos, adquirimos el terreno, y hicimos las naves estas y eso es todo, casi. Aquí hay cuatro puntes grúas, montamos primeramente dos puentes grúas, pero luego, a cabo del tiempo, montamos otros dos más, claro, porque hacía falta, porque si se había uno, pues para utilizar el otro. Aquí estamos, pues mi padre son 12, 13, más o menos. Las naves tienen una capacidad de 4.000 metros cuadrados y la parcela en total son 14.700 o algo así, la parcela con... Estoy prejubilado, lo llevo a mis hijos prácticamente, yo sigo viniendo porque, hombre, porque me encuentro en buenas condiciones todavía, y creo que la experiencia mía pues vale largo también, y bueno, pero con el ya de centrarme, en cuanto, vamos, ya mis hijos llevan todo prácticamente, yo vengo aquí a pasar el rato, a entretenerme, y porque me viene bien. La gente dice que yo les he enseñado a pescar, y bueno, ya entre todos hemos comprado la caña, o sea, ahora tienen que pescar ellos, que eso tiene que seguir adelante y punto, y no hay otra.